y amigos soy friki y estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal que ya hacía mucho tiempo que no subía vídeo vale al canal y bueno os voy a traer una pequeña guía vale de cómo conseguir el trofeo el trofeo un gran poder que es trofeo oculto que tenemos que presentar tus respetos ante la tumba de ben parker o sea el tío ben y bueno pues vamos para allá vale un juego muy bueno vale y bueno también deciros que este presente estoy preparándome un vídeo para despedirme de youtube vale porque no voy a subir más vídeos pero bueno en teoría vamos por aquí y en la tumba de ben tiene que tener unas flores vale en ella que creo que está por aquí donde estaba la tumba no puedo ignorar alí para siempre he de empezar a investigarlo tiene una tiene unas flores vale ahí está vale ahí tenéis vale la tumba de ben parker tío ben te echo de menos hago lo que puedo para que estés orgulloso y ahí tenemos el trofeo vale vale y bueno pues ahí tenéis el trofeo es y bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo y bueno pues ya sabéis dejar ese like y nos vemos en el próximo vídeo vale espero que os haya ayudado a conseguir este trofeo que es un trofeo muy chulo vale me ha gustado y está está mucho el juego yo recomiendo muchísimo este juego me ha encantado y bueno si queréis verme en directo pues nada pues subiré directo estoy haciendo directos en tweets vale tenéis mi tweets en la en la descripción ahí hago los directos porque youtube no tengo muchas ganas de subir y no sé me quita las ganas y bueno este vídeo porque me han comentado varios amigos que hicieron este vídeo que juegan aquí al al speederman y bueno pues nada espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo y ahí tenemos al pesado sabrán que los demonios esa secta banda organización terrorista o todo en uno está fuera de control tenemos al teléfono a un superviviente de uno de sus ataques adelante estaba en mi piso cuando nos enteramos de que los demonios estaban en el edificio pero oímos que había francotiradores que nos dispararían si intentábamos salir despreciable por suerte la policía y los artificieros manejaron la situación y spiderman él ya les corta la llamada perdón no se escucha bien si se solapan las voces está traumatizado por una experiencia terrorífica hay recurso sobre el síndrome de estrés postraumático de nuestra página web otro servicio público de jota yola jameson capullo es un capullo pero bueno nos vemos venga paseamos amigos